Tengo una troca vieja Tengo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy rumbo a Houston a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos ahí, te pasando la garita ¿Qué hubo? ¡Hey! Esa obsesión ¡Hey! ¡Échale sabor, Miguelón! ¿Qué van a hacer o qué? Voy en mi troca vieja Tengo una corona Si ustedes ven un yon Que yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arrumban los ojetes Pero si los calamos Yo les abro a boquetén Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy rumbo a Houston a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!